Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Rosa Egi y por si es primera vez que pasas por mi canal. Es un canal variado de todo un poco. Como siempre les digo, mi canal es un popurrí, porque siempre les traigo videos diferentes. Es inspirado en las personas mayores de los 50 y tanto, pero espérate un momentico. Si eres jovencito y jovencito, no te vayas sin suscribirte, porque todos los días vas a aprender algo con la Egi. Así que espero que te quedes en nuestra casita de YouTube, que nunca las puertas se cierran. Así tú puedes regresar cuando tú quieras. Y hoy les traigo una mascarilla muy buena para seguir lindas, bellas y preciosas. Una mascarilla con muchos ingredientes naturales. Es una mascarilla casera, pero con unos resultados súper, súper buenos. Te va a cambiar la piel y te va a hacer mucho beneficio. Muchas personas dicen, Egi, hay muchas mascarillas, ¿cuál yo escojo? Miren, les voy a decir que las mascarillas es como los alimentos para nuestro cuerpo. Hay diferentes alimentos y todos los días nosotros, para estar fuerte y estar bien, tenemos que comer, tenemos que alimentarnos bien. Pues así mismo es el cuti, es la cara, es todo nuestro cuerpo. También todos los días tenemos que cuidarla. Y si haces diferentes mascarillas, pues los resultados van a ser muchísimo mejor. En mi canal tienes muchísimas mascarillas, tienes muchísimos remedios caseros que lo puedes hacer en tu casa para lucir muy bonita y joven. Esta mascarilla es muy buena para alrededor de los ojos, para todo, todo el cutis y verte linda y preciosa en 3 días y más joven, casi 10 años menos. Así que disfruten este video y nos vemos más al antico. Estos son los ingredientes que vamos a usar hoy para hacer esta mascarilla rejuvenecedora para alrededor de nuestros ojos. Pero antes de decirles los ingredientes, las cantidades, voy a explicarles, como ustedes saben, siempre me gusta darle otras opciones que ustedes pueden tener por si no encuentran en su país y en su lugar donde viven estos ingredientes. Los primeros que vamos a utilizar son unas cascaritas de mandarina o naranja. Lo mismo una que otra y vamos a utilizar esta cantidad como 2 cucharadas o 3 llenas de cascarita para que sepan un mas o menos. Vamos a utilizar glicerina vegetal. Si no tienes glicerina vegetal, vas a usar aceite de oliva o vas a usar aceite de almendra y vas a usar cualquier otro aceite que tú tienes. Vamos a usar aceite de semilla de uva o vas a usar 2 tabletas de vitamina E si no tienes vitamina E en aceite. Si no tienes vitamina E en aceite, entonces vas a usar 2 tabletas de vitamina E. Vamos a utilizar miel rosada. La miel rosada es muy buena porque da luminosidad a nuestra piel. Si no tienes miel rosada, que yo sé que es muy difícil encontrar en muchos lugares, puedes usar la miel regular. Pero si encuentras la miel rosada, mejor. Vamos a utilizar árnica. El árnica es una pomada para la piel cuando está partida. Cuando la piel tiene, por ejemplo, granitos que están abiertos, que nos cierran, la piel está cuarteada como abierta, es muy buena. Vamos a utilizar, como ustedes ven aquí, media cucharadita. Si no tienes árnica, no importa. Si no tienes, no tiene. Pero si puedes conseguir la pomada de árnica y agregarla a la mascarilla, es mucho mejor. También quiero hablarle de la árnica, que la pueden tener en la casa y es muy buena para los talones del pie, para los calcañales, para cuando la piel está cuarteada. Y es un moisturizer muy, muy bueno para la piel. La puedes encargar en Amazon y en Ebay. La venden en Walmart, en muchas tiendas y farmacias. Bueno, ya tenemos media cucharadita aquí. Y vamos a utilizar la membrana, esta del huevo. Yo saqué de tres huevo, esta es muy buena. Y de aquí tenemos el ácido hialurónico, que es muy, muy buena para nuestro cutie. Algunas veces ustedes ven que he hecho alguna receta donde he puesto la cáscara del huevo sin esta parte. Ustedes saben que mi canal es de mis vivencias y mis recetas son mías. Algunas veces uso algunas cosas y algunas veces uso otras. En este caso solamente voy a usar esta membrana en esta receta. Porque si ustedes tuvieran el ácido hialurónico, como ustedes ven aquí en líquido, también le podían poner, pero como sé que todas no tienen este ácido, pues vamos a ponerle este, que es la membrana del huevo, lo que se encuentra adentro del huevo. Y aquí he dejado un pedacito para que ustedes vean cómo se le puede sacar muy fácil. Con mucha calma, ustedes cogen la cascarita del huevo y la van separando de esta membrana. Entonces, ahora les voy a decir la cantidad de los ingredientes. Y ahora sí, aquí ya tenemos la cantidad exacta para esta mascarilla. Tenemos dos cucharadas, como ven aquí, de aceite de semilla de uva. Si no tienes aceite de semilla de uva, le pones cinco uvas moradas con la semillita y todo. Pero tienen que tener la semillita. Le vamos a poner dos cucharadas de miel rosada, que la tenemos ya aquí. Vamos a ponerle media cucharadita de árnica. Vamos a ponerle las tres membranas del huevo que le comenté. Y aquí tenemos las cascaritas de la mandarina o naranja. Y le vamos a poner las dos cucharadas de aceite vegetal. Recuerda, si no tienes aceite vegetal, puedes ponerle cualquier aceite de almendra o de aceite extra virgen de oliva. Y le vamos a poner dos cucharadas, que ya las tengo aquí, de aceite de vitamina E. Y me faltaban las dos cucharaditas de miel rosada. Si no tienes miel rosada, puedes usar la otra miel. Y lo vamos a mover todo así. Y vamos a poner ahora en la licuadora. Voy a repetir porque quiero que estén bien claritas en la receta. He puesto estas cascaritas de mandarina y pueden ser de naranja también. He puesto las tres membranas de tres huevos. He puesto media cucharadita de pomada de árnica. Dos cucharadas de miel rosada. Dos cucharadas de aceite de semilla de uva. Y dos cucharadas de glicerina vegetal. Anteriormente, ya les dije cómo pueden sustituir si no tienen estos ingredientes. Se me había olvidado algo muy importante. Y es que cuando ustedes lo pongan todo en la batidora, vamos a ponerle cuatro cucharaditas de leche. Cuatro cucharaditas de leche. Y así nos ha quedado nuestra mascarilla. Y como ustedes ven, todos los ingredientes quedaron con esta cantidad de la forma que queríamos. Vamos a repartir nuestra mascarilla así en la mano. Y vamos a dar movimientos circulares, como siempre le digo, a todo nuestro rostro. Pero enfatizando alrededor de los ojos y los párpados. Como ustedes ven, los movimientos siempre son los mismos. Para tener un cutis muy bonito, tienes que masajear tu piel. Esta mascarilla va a esfoliarte la piel, te le va a dar firmeza y va a evitar arrugas y va a darte un brillo muy bonito en tu cutis. Quería decirles que los pomitos vacíos de aceite, ustedes lo pueden utilizar y de medicina para guardar estas mascarillas en el frío. Esta mascarilla puede estar hasta seis días en el frío. No la dejen afuera, si se les queda afuera la noche entera, por favor no la usen. Tiene que estar en el frío. Y vamos a dar masajes circulares de esta forma. Esta es una mascarilla completa. Les digo completa porque tiene todos los ingredientes que nuestra piel y nuestro cutis necesitan. Si no tienes la piel cuarteada, si no tienes granitos abiertos, si no tienes espinillas que están como infestadas, no tienes que ponerte el árnica. El árnica lo puse como un ingrediente mas para las personas que tienen granitos que están abiertos, muchas veces tienen put, tienen sangre, pueden usarlo para que sane y cierre. El árnica trabaja cerrando, limpiando y quitando todo eso que les explique. Pero si no tienes la piel cuarteada, no tienes granitos abiertos, no es necesario que le pongan el árnica. Yo algunas veces se lo he hecho como un ingrediente mas y no hace mal, al contrario. Y siempre protéjanse que no caiga ninguna mascarilla adentro de los ojos. La leche es muy buena para la piel y las cascaras de naranja, las cascaras de mandarina son muy buenas porque nos dan vitamina C a nuestro cutis. Son super buenas y los demás ingredientes que le puse son muy necesarios para mantener una piel sana y una piel bonita. Recuerde que muchas veces en nuestra cocina tenemos los ingredientes necesarios para mantenernos joven, bellas, lindas y preciosas y con el cutis muy bonito. Entonces nos vamos a dar unos minuticos estos cariñitos de adentro, afuera, hacia arriba. Ahora, siempre estiren esta parte de aquí para no tener bolsas debajo de los ojos y las patas de gallina. Desen así movimientos circulares y estiren. Sé que si me estás viendo tal vez te preguntas, Egi, pero he visto otros tutoriales que las mascarillas no se ponen debajo de los ojos porque es muy delicada la piel ahí. Quiero decirles que yo voy para 58 años, estamos en el 2019 y toda mi vida me he puesto la mascarilla debajo de los ojos. Y a mí me ha hecho buen efecto. Gracias a Dios, como ustedes ven, no tengo bolsa en los ojos, no tengo ojeras, no tengo arruga. Por eso es que yo les comento a ustedes en mi canal, mis experiencias, lo que yo he hecho para cuidarme, lo que me ha dado resultado y me gustaría que ustedes lo probaran para que tuvieran los mismos resultados que yo. Nunca nada que yo sepa que les va a hacer daño a ustedes, les voy a hacer un video. Todos mis videos, todas mis recetas son mías. Yo no acostumbro a ir por otros canales recogiendo otros videos, otras recetas. Mis recetas las hago yo porque yo soy profesional en la belleza. Tengo la licencia de cosmetología y eso me da la sabiduría, la experiencia para hacer mis cremas, mis mascarillas y mis consejos de belleza. Así que todo lo que está aquí en mi canal son míos y yo los comparto con ustedes. Vamos a hacer así alrededor de los ojos. Esta parte de la frente es muy importante porque muchas mujeres olvidan la frente. La frente es muy, muy importante y vamos a pasarle a los párpados de esta forma. Si tienen los párpados caídos trata de hacer este ejercicio así. Toquecitos, suavecitos y siempre recuerden estos movimientos. Cada vez que ustedes se hagan una mascarilla y cada vez que ustedes se pongan las cremas y los aceites en su cara. Ahora, le voy a repetir los movimientos de masajes que ustedes tienen que hacerse todos los días como un ritual para que su cara se vea bonita, firme, joven y no haya nacido otra mujer más linda que tú. Miren. De adentro a afuera. De adentro a afuera. Y vamos a incluir siempre el cuello también. Los pómulos, los cachetes, tenemos que ejercitarlos de esta forma para que estén firmes y nuestra cara quede estiradita. Y ya saben que después van a decir que tienen mucho botox puesto, pero es la constancia de las mascarillas que nutren tu piel, los masajes y los ejercicios que tú te des en tu cara. Como ustedes ven, para una señora que ya me falta tener 60 años, mi cutis no está arrugado, mi piel no está flácida. Y como ustedes ven aquí, no tengo patas de gallina y solamente tengo aquí un poquito porque tengo la manía en el sol de estar haciendo así. Y alrededor de la boca, siempre recuerden, nosotros necesitamos tener la piel firme y estirada. Entonces siempre tenemos que llevar nuestra piel de adentro a afuera para que estire y para que suba. Esto es lo que nosotros queremos. Vamos a hacer así. Y la vamos a dejar 25 a 30 minutos. Después nos vamos a enjuagar con agua tibia. Si ves que quieres quitarte más la mascarilla, puedes usar el jabón africano un poquito y te quitas la mascarilla. Si no, con mucha agua tibia y después te pasas agua bien, bien, bien fría. En este momento no me la voy a quitar porque ahora voy a dejar que pasen los 25 minutos y en ese tiempo lo que voy a hacer es que ya voy a terminar este video porque no lo quiero hacer muy largo. Muchas gracias por estar en mi canal, muchas gracias por estar en mi familia, muchas gracias por querer en mí. Y eso lo devuelvo con mucho respeto y mucho amor a cada uno de ustedes. Recuerden que ustedes no son un número más de suscriptores, ustedes son mi familia. Cada uno de ustedes que está en mi canal, yo lo siento parte de mi vida día a día, yo lo siento parte de mi familia y hay mucho respeto para ustedes. Recuerda, sonríe, vive, ama a la vida, ama a tu vida. Cada día que te levantes trata de hacer cosas que hagan bien. Y esas cositas que algunas veces nos dan deseos de decir y de hacer, no las hagas porque recuerda que existe el karma y esas cosas no las quieres para ti. Cuando te hagan la vida cuadrito como algunas veces nos hacen, deja las cosas al tiempo. No hay nada más verdadero que el tiempo se encarga de llevar todas las fichas a su lugar. Esos sueños que quiere, lucha. Lucha pero bien fuerte cada día por alcanzarlos. Y verás que un día vas a llegar a cumplir todos esos sueños y todas esas metas. Pero recuerda, sube de una manera que tú vayas y no vayas haciendo daño a las personas que están abajo. Para que si un día te quedas en el medio y ellos vienen atrás de ti, ellos no lo hagan contigo. Ama a todo lo que tienes a tu alrededor hoy. Disfrútalo hoy. Y esas cosas que estás deseando la vas a alcanzar. Pero primero, disfruta lo que Dios te tiene hoy en tu vida. Y vamos a pasar el día feliz y contento. Hacer muchas cosas. Y mujeres, cuídense para que no vengan y le hagan bingo a su cartón. Porque si te dejas un día y mañana empiezo a cuidarme y no me cuido, ese es el error más grande. Nosotras las mujeres nos tenemos que cuidar día tras día. Sacar unos minutos para nosotros sin dejar de hacerlo todos los días. Le mando muchos besitos. Nos vemos mañana en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!